El equipo de transición en torno a la deuda que deja Javier Corral de 64 mil millones de pesos y que en este día se haya confirmado que Fuentes Vélez solicita un amparo. Mira, todo mundo sabíamos ya las condiciones en que el Estado se encuentra, política, social y económicamente. Entonces no es una novedad. El hecho de que no sea una novedad, pues no debe de anunciarse de parte de la que va a ser la gobernadora con bombo y platillo como lo hace, porque esos anuncios lo único que pretenden es tratar de justificarse desde ahorita lo que no va a poder hacer. Y el hecho de que Arturo Fuentes Vélez haya promovido un amparo, ¿cree que se debe investigar a la administración saliente? ¿Es obligación de la próxima gobernatura? Bueno, cada vez que hay un cambio es necesario que se haga todo tipo de auditorías, independientemente de que haya sospecha o no, porque eso nos garantiza a los ciudadanos cuál fue la actuación real de quienes estuvieron. Y hay que evidenciarlo, quién sea y el partido que sea. Se tiene que dejar constancia de cuando las cosas no se hacen bien. Yo hasta ahorita me sigo preguntando por qué el electorado de Chihuahua votó todavía otra vez por el PAN a sabiendas de cómo el PAN se comporta. Gracias, presidente. No, gracias a ustedes.